Bueno, chicas, para que podamos luchar con las ranas, debemos conocer sus debilidades. ¿Quién conoce las debilidades de las ranas? Estela, reina del drama. Llora por cualquier motivo. Sonia, se afeita el picote y todo el colegio lo sabe. ¿Acaso no es un gran punto débil? Y Blondie, pésima memoria. Siempre se olvida de todo. Oigan, chicas, ¿hablan en serio? Eso lo sabe toda la escuela. Tenemos que descubrir sus secretos más preciados que tengan. Así podremos sacar ventaja. Oigan, chicas, conozco la debilidad de Blondie. No, pa, ¿cómo sabes eso? Bueno, yo solía ser una rana. No, pa, vamos, dinos su debilidad. Está bien, les diré, pero no lo oyeron de mi boca. Bueno, Blondie no tiene cejas. Lo que vemos está pintado con un lápiz especial de maquillaje. No, pa, eso sí es una debilidad. Michael odia a las chicas con las cejas pintadas. Bueno, ¿qué sigue? Diana, ¿sabes lo que descubrí de Sonia? Su mayor debilidad es que tiene granos en las caderas. Eso no se debe ver nada bien. Oh, Dios mío, ¿qué otras debilidades de Sonia habrá? Nastia, ¿qué sabes sobre Estela? No sabes, Diana. Descubrí la mayor debilidad de Estela. Tiene demasiado miedo a la oscuridad. Asombroso, chicas. Hoy utilizaremos sus debilidades como nuestra ventaja. Así que ahora, preparémonos para la escuela. ¡Preparémonos para la escuela! ¡Ya verán, ranas! Max, vamos. Apuesto 50 dólares por ti. ¡Otro gol! Michael, no cuenta tramposo. No me ganarás. Hermano, no te rías. Lo digo en serio. Para ustedes. ¡Vamos, Michael! Escúcheme, como los chicos están de buen humor, llevémoslos al centro comercial. Ajá, está bien. Sí, vi el otro día una pala llena de lentejuelas. Ideal para la noche, Estela. Voy a decirle a Timmy que queremos ir de compras. Chicos, ¿jugarán mucho? Se nos ocurrió una idea. Queríamos sugerirles por qué no vamos de compras juntos. Estela, sí, recompras. Aquí vamos, de compras otra vez. No, chicas, otro día. Tenemos el dinero en casa. Y no puedo usar la app de pago porque mi teléfono se apagó. Seguro están mintiendo. Tal vez digan la verdad. Estoy cansada de este futbolista loco. Dima, perdóname. Fue solo un error. Deja de correr, pelo verde. No deberías estar en clase. Yuli, cálmate. Dima, espera. No hagas una estupidez. Kevin, no la vayas a arruinar. Bernardo, no puedo. Hay demasiada gente aquí. Bien, vayamos al baño. Está bien. ¿La de Diana? Michael, ¿cuál es la de Diana? Dima, hace mucho que olvidé cuál es. Dima, no lo hagas. Dame la caja ahora mismo. La encontré. Molly, no te acerques. Voy a recuperar mi relación con Diana. A ver si te atreves a sacarlo de ahí. Dima, ya basta de jueguitos. No soy Diana. No te saldrás con la tuya. Dima, ¿y el regalo? Está acá adentro. Ya está hecho. Mis sentimientos, yo decido. Pelo verde, Dima te dejó para estar detrás de Diana. Ya no hablemos de Dima y Diana. ¿Qué tal si hablamos de ir de compras? Michael, vi un vestido hermoso. Sé que me quedará muy bien. Please, please, please. Michael, si fuera tú me callaría. ¿Se te olvidó cómo suplicabas a Diana? Chicos, quiero un consejo. Consejo. Olvídate de Dima. Estoy harto de Dima. Siempre me abandona por Diana. Qué guay. Todos se separan y nuestra relación acaba de empezar. ¿Cierto, Jimmy? Sí, cariño. Ja, ja, ranas. No estén orgullosas. Los basquetbolistas están ahí por algo. Sí, las están utilizando. Ice, acá tenés. ¿Qué? ¿Esto es todo? Es imposible. Bueno, esa fue toda la guita que me dieron. Cami, ¿soy yo o estás robando las propinas? Son solo órdenes. Los chicos siempre dejan propinas. Dale, Ice, no me crees. Podés revisar mis bolsillos. Te traje todo. No hay mucha gente en el café tampoco. Está bien, muéstrame. Ice, tengo un problemita. Ryan, espera un segundo. Cami, estamos saliendo y trabajando los dos juntos. Las propinas son para los dos. Ice, yo no miento. No me robé las propinas. Ice, por favor, hazme ya un late. Me acaban de echar de la escuela de diseño. ¿No les gustó el vestido que cosí? Ryan, siéntate. Ya te haré tu late. Cami, ve a tomar la orden de Susa y Batek. Parece que Ryan está de mal humor hoy. Quería ir a hablar con él. Y Alia, basta. ¿A quién le importa? Ryan, ¿quieres venir a sentarte con nosotras? Yana, ¿por qué? ¿No ves que está de mal humor? Cuando está enojado, grita. Hola, chicas. ¿Me invitarían un late, por favor? Estoy teniendo un día horrible. Pero qué caballero. Pensamos que nos comprarías tú un late a nosotras. Yana, Ryan, ¿qué te pasó? Puedes contarnos lo que quieras. Está bien, ya lo traigo. Trae muchos paquetes de azúcar. ¿Puedes traernos también un chocolate? Ranas, ¿están listas para mostrarle a todos sus debilidades? Ranas, ¿listas para rendirse? Esperen, chicas. Las ranas no están. Conejitas, las ranas no están. Eso. Y además, dejen de gritar. Ryan se siente muy mal. Prepárense. Lialia manda hoy. Conejitas, ¿listas para mostrar su inteligencia? El maestro Mike no viene hoy. Yo lo sustituyo. Uf, qué bien que no estoy en esa clase. Susha, pero si tú estás en esa clase. Oh, no, Patrick. No quiero ir a clase. Lialia, no te pases de lista. O si no, tus debilidades serán reveladas. Y la pasarán igual de más que las ranas. Rana, rana. Me pregunto en dónde se habrán metido las ranas. Es como si supieran que tenemos un plan. Ah, no puedo esperar a quitarle las cejas a esa rubia. Diana, traje las toallitas húmedas que me pediste. Estoy ansiosa de que Estela entre al baño para poder apagarle las luces. ¿Qué debo hacer con las espinillas de Sonia? Muy bien, toma. ¿Yo otra vez? ¿Por qué llevo yo todo el tiempo? Porque ahí está mi ex. No, pa, es tu decisión. Tenemos que luchar por los chicos. Oh, Cami. ¿Qué le sucede a mi chocolate caliente? Oigan, chicas, es un pésimo chocolate. Por favor, ve y cámbialo. ¿Qué le pasa al chocolate, borristas conejitas? Mi chocolate es el mejor. Díganme ahora. Hay un cabello púrpura dentro del chocolate. ¿Qué? Cami, si trabajas en nuestro café, deberías usar una gorra para que tus cabellos morados no caigan en nuestras bebidas. Bien, ya vuelvo. Nastia, ¿en serio había un cabello? No, chicas. Solo quiero que sufra. Hola, buen día. Sabes, hice mucho dinero el día de hoy. Tuve un cliente que compró la mitad de la tienda. ¿Podremos salir el fin de semana? Yo invito, no te preocupes. Entonces, ¿salimos? Ya te dije, pagaré por ti. Hoy he ganado mucho dinero. Entonces, ¿qué piensas? Te llamo luego. ¿Qué haces aquí? Hola, amiga. Estoy aquí para ti. No tengo práctica con las conejitas hoy. Oh, Dios mío. ¿Son flores y globos para mí? Sí, son para ti. ¿Las aceptas? Sí, lo haré. Pero no deberías. ¿Por qué estás aquí en mi tienda usando ese disfraz? Bueno, puedo quitarmelo si quieres. No, no, no. El disfraz es mejor que nada. Eh, Mia, vine acá para invitarte al cine. Tengo dos entradas y por fin un día libre. ¿Vendrás conmigo? ¿Me estás invitando a salir, mascota? ¿Pasarás a buscarme? Supongo que sí. ¿Vendrás? Bueno, por supuesto. Dame unos minutos para prepararme. Sí. Tranquila, Mia. Tarda todo el tiempo que necesites. Esperaré. ¿Ranas están listas para mostrarles a todos sus debilidades? ¿Ranas listas para rendirte? ¡Ven aquí, tonta conejita rosa! Ah, pelo verde, tú otra vez. Escucha, no necesito a Dima. Buscamos a las ranas. ¿Las han visto? Escucha, Diana, te arrepentirás. No deberrías meterte conmigo. Verrás de lo que soy capaz por mí. Pelo verde, sal de aquí. ¡Ya verrás, conejita rosa! ¡Ranas a las hormonas! ¡Molly, cálmate ya! ¡Ranas están listas para mostrarles a todos sus debilidades! ¡Ranas listas para rendirse! ¡Chicas, silencio! No ven, las ranas no están aquí. ¿Por qué me detuvieron? Ya estoy harta de ustedes dos. ¡Molly! Oh, vaya, ¿a dónde se habrán metido? Desaparecieron por arte de magia. Así que mejor vayamos a entrenar. ¡Cambiémonos! ¡Oh, amigas! ¡Miren esto! Un regalo. Michael se la pasa con las ranas, pero no se olvida de mí. Diana, muéstranos. Empecemos por el mensaje. Creo que Michael recapacitó y se está disculpando. Nosotras no tenemos regalo. Diana, empecemos desde cero. Seremos la mejor pareja. Te amo intensamente, mi hermosa estrella. Genial. Michael te demuestra que aún te ama. Y dime aún nada. Max tampoco. Eres la culpable. Y ahora si Michael te hace regalos... Chicas, bueno, si hago las pases con Michael, también las harán con sus basquetbolistas. Veamos qué hay dentro de esta caja. Las ranas y los basquetbolistas. Chicas, escondámonos en los casilleros. Las conejitas no vinieron hoy. Entendieron que las ranas mandan y al fin los basquetbolistas son libres. Las conejitas no deberían existir. Nastia, ¿oíste lo que dijeron las ranas? Sí, Diana, lo oí. Tenemos que salir de aquí y borrarle las cejas ahora. Chicas, ¿de qué están hablando? Quiero saber, tengo claustrofobia. Chicas, ¿puedo ir a una de las ranas besar a un basquetbolista? Espero que no sean Estela y Timmy. Michael, el beso que me diste fue el mejor de toda mi vida. ¿Vendrán a mi casa luego de la escuela? Por supuesto. Por supuesto que queremos. Es todo, Blondie está muerta. Diana, ¿por qué no les hicimos nada antes? Frente a los basquetbolistas. Chicas, se cancela el entrenamiento. Debemos enseñarle a estas ranas. Jamás perdonaré a Max. Buenos días, queridos alumnos. Hoy sustituiré al maestro Mike. Los conejitos no están. No importa. Mejor si no vienen. La clase de hoy es... Cariño. ¿Pueden callarse? ¿Acaso también quieren salirse de clase? Kevin, me pregunto si Diana ya abrió mi regalo. Mi maestro es en vano. Ya volverá con Michael y sufrirás de nuevo. Kevin, después de que abra mi regalo, no querrá volver con Michael. Futbolistas, oigo todo lo que dicen. No soy el maestro Mike. En mi clase estarán en total silencio. Olvidé mi cuaderno en la casa. ¿No tienes tu cuaderno? Pues ahora, lo tienes. Buenos días, estudiantes. Hoy seré su maestra suplente. Pelo verde, escúchame. No te vas a pintar los labios en mi clase. Está bien, maestra. Préstame tus cosas. Yo me pintaré. Y tú, Michael, baja los pies del escritorio. Esto es un aula, no un cine. No seas tan grosera con Michael. Michael, puedes sentarte como quieras. Escuchen, el tema de hoy es metales pesados. Abran sus cuadernos. Metales pesados. ¿Qué tema es ese? ¿Alguien sabe sobre los metales pesados? Claramente no. Muy bien, Blondie. Qué inteligente que eres. Te explicaré qué es un metal pesado. Diana, hola. Lo siento, vamos a interrumpir tu clase. Hola, Max. Dime qué tal ves a Sonia. Ah, vaya, las conejitas sí vinieron a la escuela. Vaya, vaya, se atreven a interrumpir mi clase. Diana, es solo un segundo. Mari, toallitas húmedas. Escuchen, conejitas. A nadie le interesa su estúpido drama. Bernardo, diles. ¿Qué se supone que les diga? Ah, Michael, ¿recuerdas que dijiste que no te gustan las chicas con las cejas pintadas? ¿Lo dijiste? Sí, lo dije. Pues entonces, ¿cómo es que te gusta Blondie? Mis cejas sí son reales. ¿Lo oyeron? Mis cejas sí son totalmente naturales. ¿Comprobamos? Michael, mira, su ceja está aquí, en esta toallita. ¿Sabes, Michael? Debería ser coherente con lo que dices. Blondie, ¿te maquillas las cejas? No, Michael, te lo explicaré todo. Todo listo, Diana. Ahora puedes seguir con tu clase. Muchas gracias. Continuemos con la clase ahora. Bien hecho, conejitas. Las ranas empezarán a caer una a una. Chicos, suscríbanse al canal, denle me gusta y denle la campanita. Pronto vendrán más nuevos episodios. Así que, nos vemos. Terminamos. Sí. Bueno, chicas, para destruir a las ranas, debemos conocer... Vamos de nuevo. Está bien, les diré, pero no lo oyeron de mi boca. Bueno, Blondie no tiene... Uy, así no era, lo siento. Dima, basta, no estoy para tus jueguitos. No soy Diana, no te saldrás con la tuya ahorra. Dima, Dima, el regalo de... Cami, soy yo o estás robando las propinas. Te dije que los chicos siempre... Lialia, escucha, lo mejor será que nos dejes en paz. Rayos. Leamos el mensaje. Veamos qué dice aquí. Las ranas. Y los basquetbolistas. Chicas, escondámonos en los casilleros. Mira, Michael, aquí tienes. Uno, dos, tres. Mira, Michael, aquí tienes. Todo está en la toallita húmeda. Debería ser más coherente. Coherente se dice, rayos.